Sobre el caso de asaltos a carreteras que informamos el lunes en el libramiento noreste de Querétaro, hoy la Fiscalía de ese Estado informó que hizo 12 cateos simultáneos en la comunidad de Santa Rosa Jauregui, esto en el propio municipio de Querétaro. Es la misma zona de aquel kilómetro 27 de la comunidad de La Solana donde se dio el asalto del viernes pasado. Las autoridades detuvieron a cinco personas que estarían relacionadas no solo con ese asalto, sino con otro. Como suele ocurrir en estos casos, informaron que decomisaron armas falsas, tres escopetas, drogas, un machete. De acuerdo con la Fiscalía de Querétaro, algunas de estas armas coinciden con las que han descrito personas que han denunciado robos en ese lugar. Otra zona caliente de las carreteras de México 2022.